Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro. Hoy tengo la noticia de que llegué a los 8000 suscriptores. Muchas gracias, la verdad. El 7 de mayo abrí mi canal. Un poco triste porque tuve que cerrar mi taller por la pandemia. También porque estaba de mal de amores. Y todo se me vino encima. En todos estos meses de trabajo he descubierto unas cosas que hoy les quiero compartir. Yo recordaba, o recuerdo mucho, que en las clases de filosofía, no sé quién, no quiero inventarles, pero alguien dijo que la felicidad se encuentra cuando aceptamos nuestro destino. Bueno, entonces, pues, el deseo y la felicidad no van de la mano. El deseo es, deseo tener 10 mil suscriptores, deseo tener un millón de suscriptores, deseo tener un carro, deseo tener esto, deseo, 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 deseo. Pero cuando obtengo eso, ya la felicidad no está ahí porque solo son deseos. Y ahora entiendo a mis 36 años que la felicidad es hacer todo aquello que uno quiera hacer, sin límites, sin restricciones, sin afectar a terceros, sin agredir, sin maltratar, sin agredir a terceros en general. Hacer todo. Un día levantarme y pintar. Un día levantarme, ir a trabajar. Y por las tardes ponerme a bordar, o tejer, o hacer esculturas, o confeccionar ropa, o simplemente decorar mi casa, no sé. De una manera, tal vez, tonta, pensaba que la felicidad estaba en tener a alguien cerca, de tener una pareja. Y creo que sí, es bueno tener una persona que esté contigo, que te apoye, que crea en ti, que te ayude. Que sume, pero también está la familia, que te ayuda, que te apoya, que está ahí. Entonces, a mis 36 años, y estando soltero, creo que la felicidad está en hacer todo aquello que quieras hacer. Bailar, sin límites, bailar, bailar belly dance. Un hombre que baile belly dance, un hombre que baile flamenco, un hombre que baile fandango, no sé. Que borde, que teja, que pinte, que esculpa, que siembre plantas, que cuide a perros, que tenga mascotas. Ahí está la felicidad, en hacer todo aquello. Y creo que estoy encontrando tanta plenitud en las pequeñas cosas, que cuando llegue alguien a mi vida, me va a encontrar entero, bien, tal vez un poco quebradillo por ahí, por esos desamores, ¿no? Pero me va a encontrar en paz. Y solamente quería transmitirles ese mensaje, que si a veces subo videos bailando, o escribiendo, o costurando, o bordando, o tejiendo, es para que se animen, no es para que digan, wow, haces muchas cosas, ¿no? Todos, todos tenemos las capacidades, todos, todos tenemos estas manos, tenemos esta boca, tenemos estos ojos, tenemos estos pensamientos. Entonces, todos somos capaces de todo. Entonces, los invito a que se conecten con esta energía creativa, ya sea femenina o masculina, no sé cuál sea el caso, pero que conecten y se pongan a crear. Y en una mente ocupada, no entran las depresiones, no entran las ansiedades, no entra el estrés, no entra nada. Entonces, pues, muchas gracias por estas ocho mil personas que están agregadas a mi canal. Ay, como que se me quiere cortar. De verdad, estoy muy feliz. Y créanme que voy a seguir subiendo muchos videos de bordados. Háganme todas las preguntas que quieran. Yo les voy a contestar siempre referente a los bordados o lo que haga. Y pues, aquí tienen un, por qué no decirlo, un amigo. Y pues, este, estamos aquí. Mientras Dios nos preste vida. Muchas gracias, de verdad. Somos ocho mil. Bien, pues vamos por más. Bendiciones para todos y excelente tarde. Cuídense.